Te conozco desde hace muchas horas, sé perfectamente como eres Juntos como se hablamos de la mano, persiguiendo al carrito de nieves Tú eres todo y yo no soy nada, por ti yo me bañaba a diario Si supieras cuál es mi esperanza, solo pensar en ti Y esperar a verte otra vez, yo solo quiero verte otra vez Verte a todos Si supieras cómo te ves, si supieras Si supieras qué se siente, si supieras Que yo tomo arroz con leche, si supieras Y me muero por tenerte, si supieras Y siempre he sido, siempre he sido aburrido Y siempre he sido, con ganas de gustarte Y siempre he sido, siempre he sido aburrido Y siempre he sido, oh ay Tiene que todo pasar, un rato espectacular Será mi pista, todo el mundo ahí estará No vayas a faltar, te la pasarás muy bien Serás sensacional, mucha gente allá andará Y tus amigos, un borracho se pondrán No vayas a faltar, te la pasarás muy bien Cuéntame, te lo estás pasando bien Dirás tus problemas, no te traigas tus problemas Cuéntame, te lo estás pasando bien Sabes que esta vez es para ti, para ti Somos We're a black motherfucker, gonna kick your ass Gonna pinch your eye, gonna blow your mind Wop, wop Ey, ho Somos cuatro de Monterrey, Nuevo León Y traemos este ritmo medio sabroson Somos Jorge, Ricardo, Jorge Luis y José ¿Qué hacemos de nuestra vida? Dios, no, 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 eh Y ahora vamos a empezar con el panda rebanar Pa' que no acabe la fiesta, yo la voy a registrar Y en un loopy 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 loop Que no vas a parar, que no quieres parar Porque la luna no se acaba Si la tienes en el alma de la noche en la mañana Pa' que bailes en la cama Somos Panda y estamos de vuelta Pa' retomarte las goletas Te estoy avisando Para que te sientas mejor, mejor Date ya la vuelta Te estoy recordando Así ya nunca lo olvidarás jamás Así ya nunca lo olvidarás jamás Date ya la vuelta ya Amigo, ven, te invito una copa No tomo otra No tomo más bien, te invito un café Bueno Que quiero recorrer la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más de un clavel Así es Llevamos juntos Llevamos juntos serenata Juntos hasta el bar con aquel Tú la guitarra y yo maracas Ella quince y nosotros dieciséis Tal vez esto es lo mejor Pues lo nuestro no jaló Me pasaba todo el día pensando Que esto no va a ser igual Ya tenía que terminar Al fin y al cabo No tenía caso Ya no te veía igual Dejaba el tiempo pasar A ver si algún día tú te dabas cuenta Pero eso no pasó Hasta que un buen día llegó No me preguntes por qué Ya no quiero saber Las cosas cambian Las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalaba Ya no jalaba No, no Quisiera no pensar Pues el pensar me ayuda ya Quisiera yo salirme de la realidad El mundo va a estallar Tanta violencia Sin piedad No puedo soportar Vamos a olvidar Y ojalá que mis heridas Están en la otra vida Un sombrero, una herida Ser un banquero todo el día Hace olvidarme el dolor Que el mundo me causó Quisiera no pensar Si hola no te hubiera dicho yo Jamás tendríamos que decir adiós No me mereces Yo soy mucho para tu corazón Yo soy mucho para tu corazón Esta discusión a nada llegará Pues no haces ni el mínimo esfuerzo Déjame, déjame opinar Tenemos una cita en el quirófano Vendrá el doctor Me aplicará cirugía Me sacará el corazón Transplante de corazón Hoy te va mi dolor Ya No volveremos a hablar Nos volveremos tampoco a ver Fue tu decisión Quise pedirte perdón Por tantas cosas que ni realicé Pero ya no Pero ya no Ya lo pensé Me duele tanto decirlo Pero no se dio Ya lo pensé Mi dignidad es primero Tal vez así es mejor Ódiame Tal vez así es mejor Recuerdas bien fáciles Estas manos de rojo están manchadas por Todas las veces que yo en mis sueños Te he asesinado con tanta pasión Enjuagaremos aquellas veces que dijiste Que me amabas Un poco de veneno y aguarras Sumergete un poco más Porque tú muerta y estás Muerta estarás Puedes estar tranquila Pues solo en sueños me atrevo a matar Aunque ahora ya no tengo donde esconder el miedo Y el miedo sigue vivo Se la vive aquí conmigo Yo me baso en la apariencia Con placer y sin conciencia Esperando que el mundo diga Tu atención fíjese en mí Es por eso que ahora he visto así Quiero ser elegante y estilero hasta el fin No podré proyectarlo Me lo tengo que creer Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz 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 Quiero encontrar el medio para yo poder hablar con ella, poder decirle a ella Que aquí todo está peor, que al igual que ella mi voluntad también murió Le quiero platicar que todo sale mal, que yo le alcanzaría teniendo la oportunidad Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que quieres yo también, te pongo a soltar y no te fijas bien Si quieres prudencia nadie le pude y con elegancia ya te lo haré Sé que me quieres tener y yo te prometo, promesa no darte de amor Me quiere esconder, tu cuerpo descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto, papá Todo lo que necesites, solo yo lo puedo dar Todo lo que tú quieras, yo lo tengo Necesitas un abrigo, entre mis brazos estarás Necesitas un camino, yo lo pinto Mi muñeca está llorando Mi muñeca está llorando Mi muñeca está llorando Mi muñeca está Me vendrá la pena, esperar al final Me agrada sentir dolor Y volver a contármelo Que quiero escucharlo Que quiero escucharlo Me pones tu cara de quererte, si lo siento Te dejo sin aliento, quiero escucharlo Tienes talento para dar placer, pero solo a terceros Pensé que había madurado, estaba equivocado No maduré, me despertó en fingir Tenía todo planeado, lo que iba a decir Nudo en la garganta tenías que surgir Yo prometo cantar esa melodía que te hace sobrevivir Tú prefieres oír aquella canción que ella pide cómo va Sentir que muere mi flama cuando no estás Y así cerro un ciclo amor Necesito un favor, un poco más de medicina Pues nunca entendí la manera para poder evitar Sentir que me rompen las piernas cuando no estás Yo no te compraré solo una rosa en toda la florería Yo te recitaré aquel poema que no existe todavía Sé que está en algún lugar mejor De donde no hay abuso, fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella, poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella mi voluntad también murió Le quiero platicar que todo se haré mal Que yo alcanzaría teniendo la oportunidad Y hay veces que hasta el beso Y pido no morir así Soy un vil pensante Y latidos bombían alcohol con tal presión Ven a rescatarme ya Encontré una solución en lo peor Ven a rescatarme ya Y por tanto tiempo Y nada cambia aquí Sigo de infeliz Buscando soluciones Me encantaría Me encantaría caer No solo tropezar Por alguien que realmente aprecie a mi cantar No quiero ser aquel De que ella despreción La vida entera Siento tonto al corazón Ni modo Ni modo es eso yo Es mi secreto Y no lo diré Al cabo no lo podrás creer No, no, no lo siento Y así me divierto Y de que me sirve Si tú no estás Y de que me sirve Tanto misterio Me abro Y no quieres encontrar Un edad Es lo que basta para cerrar Acorda que digo Que la puerta está vacante En tu lugar Te seguirán Te seguirán Si te seguirán No escondas ya No te esfuerces más Volteo hacia el cielo Y no encuentro que mirar Aún no llega el infierno Ya me siento congelar Si quieres hoy Lo intentamos Si quieres lo intentamos Si quieres lo intentamos Estando tan cerca Podría ya estar en tortilla Exactamente igual Es idéntico o no similar Podría ser un fantasma total Es idéntico o no similar Yo siento ser invisible Oh, 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 oh Que tan cerca me puedo sentir De tu lado alejado Es lo mismo Mismo estar en tortilla Exactamente igual Para bailar se ocupan dos No hables ya No hables ya Y guarda todas Esas lindas palabras Para alguien más Me puedes gritar Me puedes soñar Luego agradecerás Quiero estar ahí No llegaré Pues yo no te merezco No soy quien tú crees No te amo bien Yo debería Hablarte de usted Si acaso se merece Ay Cuando me mires así No entiendo Me cuesta reír Cuando resulta Que alguien me ama Me voy Ay Cuando me mires así Resucítalo Que ha muerto de mí Cuando resulta Que ahora me amas No estoy No estoy No estoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video No voy a llorar No sé qué hayan percibido Hace rato pero Yo creo que es el show más importante De nuestra historia Nosotros Cinco Lo disfrutamos mucho Espero que ustedes No hayan hecho igual que nosotros Y no pasa nada No hayan hecho igual que nosotros No hayan hecho igual que nosotros ¡Gracias! No pasa nada, no se preocupen Esto... Eso no ha tardado, nos vamos muy pronto Me va a llorar, ché Esta canción fue escrita para ustedes Gracias a ustedes Gracias por todos estos años de apoyo y de amor y de todo Nosotros somos pandas, pasa lo que pasa No nos olvidan, ¿no, mujeres?